Hola, en este video revisaremos cómo realizar un análisis FODA para la toma de decisiones. Yo soy la doctora Gabriela Argomedo y espero que este video sea de su interés. El análisis FODA es el acrónimo para cuatro ejes o cuatro elementos que podemos considerar cuando vamos a tomar una decisión, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De forma más específica, un análisis FODA o este tipo de análisis fue desarrollado en los años 60 por un investigador en la Universidad de Stanford y tiene como muchos beneficios cuando nos enfrentamos a tomar una decisión importante. Entonces, uno es que nos favorece un proceso de planificación a largo plazo, permite o nos ayuda a tomar una decisión cuando tenemos muchos escenarios diferentes y fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Y un poquito pongo aquí la analogía de la elaboración de una pizza. Podemos incluso aplicar este tipo de análisis para elaborar una pizza. No todos sabemos cómo hacerlo y necesitamos una ruta crítica para poder elaborar una pizza. La base de un análisis FODA es que se investiga. Se necesita mucho hacer un trabajo de investigación, de revisión, para poder tomar la mejor decisión como la mejor receta para elaborar una pizza. Bueno, aquí podemos ver una explicación un poco más detallada de los cuatro componentes de un análisis FODA. Si ven, en el eje superior tenemos fortalezas y debilidades que son principalmente de carácter interno. Es decir, son aquellas de la persona o de la organización que están superditadas a la misma persona o a la misma organización, mientras que las oportunidades y amenazas se refieren a consideraciones externas que hay que tener en cuenta. Entonces, las cuestiones internas, las fortalezas son todas esas características tanto tangibles como intangibles que nos van a dar un efecto positivo, ¿sí? Mientras que las debilidades van a ser internas que van a limitar las capacidades para alcanzar la meta deseada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En el caso de las oportunidades, son cuestiones externas que van a favorecer el desarrollo, mientras que las amenazas son igual factores externos que pueden verse como un riesgo. Entonces, ahora les voy a presentar cómo podríamos aplicar este análisis FODA en uno de los temas más importantes que creo que la mayoría de los adolescentes presentan en su vida, que es la elección de su carrera. Nada más a qué se van a dedicar buena parte de sus vidas y van a dedicar su talento. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Bueno, aquí podemos ver algunos puntos que de forma arbitraria yo estoy enlistando como los que podríamos considerar en el momento de elegir una carrera basándonos en un análisis FODA. Entonces, pensando en las... Recuerden que la parte de arriba son cuestiones internas, ya sea personales o de mi institución, que puede ser mi familia o mi escuela. Y la parte de abajo son cuestiones externas. Entonces, en la parte de internas tenemos las fortalezas. Podríamos pensar que una de mis fortalezas podría ser que tengo el tiempo para poder dedicarme a esa carrera. Estoy consciente, ya investigué y ya comprendo que voy a estar en la escuela de las 7 de la mañana, no sé, a las 3, 4 de la tarde y cuento con ese tiempo. Entonces, esa puede ser una fortaleza interna. En caso contrario, bueno, si es que yo tengo otro empleo, tengo una familia que mantener, qué sé yo, y no puedo dedicarme tantas horas a la escuela, entonces a lo mejor ese es un criterio que me podría ayudar a determinar qué carrera elegir. Considero que una de mis fortalezas es que soy disciplinada, que atiendo muy bien las fechas límites, tengo una buena organización en mi día, a lo largo de mi trayectoria escolar hasta el momento, he podido manejar que tenga muchas tareas al mismo tiempo. Y bueno, yo ya investigué, ya conozco que esta carrera, voy a trabajar en muchos proyectos que son de mucho tiempo, que es con un equipo, y conozco la disciplina y la aplico muy bien. Entonces, esa puede ser otra fortaleza. Una muy importante es que me guste, que me guste esa carrera porque esto me va a mantener siempre motivado a continuar y es algo que tengo que, es como central desde mi punto de vista, como una fortaleza. Otro puede ser el apoyo social, independientemente de que la carrera que yo elija les guste o no a mis familias, a mis amigos, no sea la tradición familiar, pero cuente con ese apoyo social de manera interna, como mi organización sería mi familia y mi organización me apoya, esa también puede ser una fortaleza. Y bueno, contar incluso, recuerden que las fortalezas pueden ser intangibles, como las que mencioné antes, como tiempo, disciplina, gusto y apoyo social, son cuestiones intangibles. Pero también tenemos la parte tangible, como son los recursos económicos. Entonces, hay carreras que por su naturaleza van a demandarme mayor gasto económico, por transporte, por las prácticas, pensando en algunas carreras como odontología, que voy a tener que comprar mucho instrumental, que tengo que considerar como una fortaleza tangible, que también la cuente o no. Entonces, esta lista que yo les mencioné es solamente algunos puntos que yo considero deberíamos de repensar cuando estamos eligiendo una carrera como una fortaleza. Ustedes pueden revisar más, buscar, identificar otros puntos que revisar, pero bueno, esta es una pequeña lista que preparé para ustedes y basándome un poquito también en mi experiencia personal. Respecto a las debilidades, bueno, pensar a lo mejor qué es lo que no me gusta, qué es lo que no estaría dispuesto a hacer. Por ejemplo, carreras como medicina. Yo soy malísima a lo mejor para desvelarme. Entonces, si yo sé que dentro de la medicina voy a tener que estar haciendo jornadas de trabajo, de estudio en la noche, pensando porque a lo mejor voy a ser residente en algún hospital. Entonces, si a mí de plano no se me da esto de desvelarme, estoy en desacuerdo con que se pueda estudiar de esta manera o ser eficiente en las noches. Bueno, entonces definitivamente una debilidad personal es que no puedo mantenerme despierto por las noches y por lo tanto medicina, suponiendo, no es algo que es para mí. La otra es a lo mejor a mí me encantaría ser veterinaria, pero una debilidad personal interna pues es que soy alérgica a ciertos animales, no me gusta ver sangre, me da asco ver ciertas cosas. Si voy a ser periodista o me gustaría dedicarme al periodismo, pues una debilidad personal podría ser que me da miedo hablar en público. Si a lo mejor me da miedo subirme a un avión, bueno, pues no podría pensar en estudiar música porque al estudiar música posiblemente tenga que hacer giras, etc. Otra de las debilidades que podría ser un poquito interna u organizacional es la distancia de donde yo vivo hacia la institución en la que voy a estudiar o donde voy a hacer mis prácticas, qué tanto voy a contar con ese apoyo social para mudarme, estar más cerca, o si estoy dispuesto a pagar el precio y trasladarme dos horas de ida y dos de regreso hacia la universidad, o incluso moverme de ciudad o de localidad con tal de estudiar esa carrera, qué tanto esa puede convertirse en una debilidad. Son algunas ideas que podrían considerar. La otra tenemos aquí abajo las oportunidades. Estas recuerden que es externas. Entonces, pensando en la carrera que yo quiero estudiar, qué tan probable es que yo consiga un empleo. Es la misma posibilidad si yo estudio nutrición o si estudio ingeniería. Ahí también poner estas oportunidades es el resultado de revisar, de leer, de buscar información. ¿Qué tan empleable voy a poder ser cuando termine esa carrera? ¿Va a ser lo mismo que estudie letras inglesas a que estudie algo que se puede insertar en la industria rápidamente como contabilidad? Es algo a considerar. El salario, por supuesto, es algo también que se tiene que considerar, creo, desde mi punto de vista como una oportunidad. ¿Qué tanto el salario me va a permitir esa movilidad social a la que aspiro? O si eso es algo que no me interesa, pero bueno, quiero tenerlo en cuenta, porque finalmente a lo que nos vamos a dedicar nos debe de hacer sentirnos satisfechos, contentos con incluso la remuneración económica. Entonces habría que investigar qué tanto gana una persona que tiene la carrera que a mí me gustaría estudiar y de ahí poder tener una estimación de si el salario es a lo que me interesaría, si estaría contento con llevar una vida ganando 15 mil pesos o ganando o aspiro a ganar 60 mil. No sé, eso va a depender también de la investigación que se haga para ver esas oportunidades en la carrera que quiero elegir. ¿Qué tanto me permite desarrollarme? ¿Qué tanto me permite que sea creativo, que me desarrolle, que crezca, que tenga oportunidades laborales? Ese tipo de carreras. Si es una carrera que me va a mantener mucho tiempo en una oficina, donde no hay posibilidades de ascenso, en la que no siento que va muy ligada con la de abajo, tener un propósito. No sé, estoy pensando en este tipo de carreras que se está más tiempo en oficinas o con respecto a otras carreras que a lo mejor me hacen sentir que me puedo desarrollar más o le dan un propósito mayor. Es un empleo que voy a tener en el futuro con mucho propósito, pensando a lo mejor en alguien que haga acción social, un trabajador social, un médico, una enfermera, un nutriólogo, un arquitecto o un ingeniero. Bueno, hay tantas carreras en las que pueden sentir que hay un propósito, que lo van a hacer con un propósito y no como para cumplir un requisito más. Entonces, eso habría que revisar qué tanto la carrera que ustedes van a elegir les va a hacer sentir que van a poder desarrollarse y a la vez les va a dar un propósito en su vida. Qué tantas oportunidades, bueno, como una oportunidad, qué tanto de la carrera que van a tener les va a permitir tener calidad de vida. Que tengan tiempo libre, que va ligada con la de abajo, que tengan tiempo para estar con su familia, que tengan tiempo para disfrutar la vida. Entonces, hay que revisar estas carreras en las que posiblemente se tengan que separar de su familia por largos periodos o en las que viajen mucho y no estén con la familia o en las que puedan viajar con su familia o en las que, como reitero algunos, que trabajan de noche, como los médicos, qué tanto eso no les afectaría y podría ser un problema o una oportunidad a lo mejor trabajos más flexibles en los que ustedes puedan administrar mejor su tiempo y les permita tener una mejor calidad de vida. Bueno, y en algunas amenazas, de manera externa, habría que, bueno, aquí puse al menos dos puntos que yo creo que podríamos analizar. Sería la importancia local o mundial de algún tema, ¿no? A lo mejor una amenaza es estudiar alguna carrera que no esté tan alineada con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Como eso es una prioridad mundial, el desarrollo sostenible. Entonces, revisar a lo mejor si esta carrera va en contra o no va en esa misma dirección, qué tan posible es que yo pueda hacer, tener un empleo o desarrollarme cuando esta carrera, pues, ya está cada vez más en desuso, ¿no? Los requisitos de egreso también puede ser una amenaza que habría que considerar. A lo mejor hay carreras que tienen ciertas especificaciones las cuales es difícil que pudiéramos alcanzar o que en mi país o en mi región o en la universidad en la que elijo es muy complicado o incluso costoso, ¿no? Entonces, aquí les dejo esta lista como de algunos puntos que ustedes podrían repensar cuando analicen esta decisión de elegir una carrera y espero que si ustedes pueden nutrirla con más información y un muy buen ejercicio que recomiendo que hagan, pues, es que lo escriban, ¿no? Que lo escriban y que pongan los resultados de lo que han investigado, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo pueden dedicarle a su carrera, si está alineada con, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible, por qué, por qué no, y que se den un espacio, porque reitero, esta es una decisión súper importante que no se puede tomar a la ligera. Bueno, espero que este material haya sido de su interés y que les pueda servir como una herramienta más para poder elegir una carrera. Eso es la doctora Gabriela Argumedo y aquí les dejo el link de mi canal de videos por si quieren ver más. Hasta el siguiente video. Gracias.